Ahora son las 10, 14 minutos y está con nosotros aquí hay una comisión de la Fundación Comunitaria de Desarrollo Integral, Fucondi, que tiene una conferencia. Aquí está su invitado internacional, Víctor Hugo Manzanilla, y está Natanael Cordones, que nos va a explicar en qué consiste esta conferencia. Que se llama Liderazgo de Excelencia 2016, y ahí está Don Pepín Corripio, Don Pepín está muy activo, y en la mañana tengo una, en la tarde tengo otra, y en la noche tengo otra. Déjenme hacer, antes de entrar con ellos, un llamado a Temisto Clijontá, ¿verdad? El ingeniero. Ministro de Industria y Comunidad. Sí, hay mucha gente de ese ministerio que no ha cobrado. ¿Que no ha cobrado? Dile que llame uno aquí para que tú vayas. Dile que llame uno aquí y dígame el teléfono. Dígame si es el plan Apache. No, no lo sé. No, no, si es el plan Apache es otra cosa. Que chequen, a ver, que chequen. Queda mal que te lo dije, pregúntale, ¿es del plan Apache? Es gente que está trabajando. No, no, queda mal que te llamó, y le pregúntale, ¿es del plan Apache? Si es del plan Apache, dile que entonces hablamos aparte. Está bien, hablámoslo. Vamos a ver. Natanael Cordones, de la Fundación Comunitaria, este evento, ¿qué es? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué características? Gracias, buen día. El evento es este sábado 5 de noviembre. O sea, mañana. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, Salón La Mancha, del Hotel Barceló Santo Domingo, que todos conocemos como El Lina. El Antiguo Lina, sí. 42-17. Perfecto. Víctor Hugo Manzanilla es su invitado. Y don Pepín estará ahí también en esta conferencia. Pepín va a dar su experiencia como empresario, ¿verdad? Así es. Tú eres, Víctor Hugo, conferencista internacional especialista en COAS de liderazgo. Menciona lo que don Pepín es taquillero. ¿Quién se llena? Pero se llena la conferencia, pues la gente quiere ir a buscar la fórmula. Y él se la dice, ¿no? Y él da los 5 pasos de... No la adelantemos, Julio. Vamos a dejar que la gente... No, no, no. Víctor Hugo, ¿cuál es la característica del... Yo la doy la... Yo se la doy la... No, pero... Brevemente, la característica del liderazgo de este tiempo. Liderazgo responsable. Fíjate que... Y parte de lo que vamos a hablar en el estado, justamente, que cuando uno va, o cuando uno quiere emprender o quiere comenzar a crecer en este proceso de liderazgo, una de las cosas que uno tiene que definir es una visión. Porque las personas siguen visiones, no siguen personas. Aunque nosotros creamos que siguen personas, realmente ellos están siguiendo una visión. Lo segundo que uno debería hacer es... Además, el que no tiene visión, dicen que el que no sabe para dónde va ya llegó. Ya llegó, así que felicitaciones, ya llegaste. Pero las personas siguen visiones. Ahora, después que uno tiene una visión... Entonces, ¿cómo la comunicas? Porque el otro problema es que uno ve una gran cantidad de líderes o personas que tienen buenas visiones, pero no saben cómo comunicarla, no saben cómo conectar con las personas, no saben cómo transmitir el lenguaje de una manera que conecte en el corazón de la gente para que realmente capte la visión y decida moverse hacia adelante, ¿verdad? Correcto. Y después, por supuesto, enfocarse en los resultados. A veces nosotros, como líderes, como jefes, como personas que estamos dirigiendo organizaciones, queremos ayudar y apoyar a la gente, pero no entendemos que al final lo que sostiene tu liderazgo en largo plazo es la capacidad de dar resultados. Tú puedes tener el mejor coach de béisbol, que tenga la mejor visión del mundo, pero si ese equipo de béisbol empieza a perder juego, se acabó todo. Es verdad. Entonces, este sábado vamos a estar llevando a las personas acerca de un proceso que se llama, primero, líderate a ti mismo, porque primero hay que empezar de adentro hacia afuera, es decir, conquistar tus emociones, entenderte psicológicamente, qué es lo que pasa a ti como líder, cómo tú puedes establecer una visión personal primero. Y la segunda fase de la conferencia, el mismo sábado, es conquistando lo externo. Entonces, ahí sí vamos a estar hablando ya de las estrategias de liderazgo para salir allá afuera y poder influir en otras personas y poder llevar a cumplir tus sueños, porque al final, si tú estás ahorita escuchando y tú te sientes que a lo mejor tu trabajo, tu negocio, tu proyecto, tu ministerio, lo que tú estás emprendiendo no está donde tú quisieras estar. Tú quisieras que estuviera un poco mejor, tú quisieras que cerrara el 2016 con éxito, quisieras el 2017 que arrancara con todos los hierros, ¿verdad? Entonces necesitas estar ahí, porque muchas veces es un problema de liderazgo. Muchas veces los problemas en la casa, con tu pareja, es un problema de liderazgo. Así es. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando el sábado. Perfecto. Entonces, ¿qué costo tiene esta actividad? ¿Y cómo participar? ¿Y cómo se participa? Sí, las boletas tienen un costo de 3 mil pesos VIP y 2 mil pesos entrada general. O sea, pueden participar. ¿Dónde están disponibles? Adquiriéndolas en UEPA Tickets, Supermercado Nacional y Jumbo, y llamando también a los teléfonos de la fundación. Como mencioné, 809-689-3200 y 809-686-4217. Y subraya que Don Pepín va a estar ahí, Don Pepín Corripio va a dar la fórmula, la fórmula que todos los jóvenes quieren. En resumen, según Don Pepín, el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el lichonario. En la vida hay trabajo y después éxito. Gracias a Nathanael, gracias a Víctor Hugo, éxito en esta conferencia. Dios los bendiga a ustedes. Bueno, señores, pero nosotros continuamos aquí con Don Carlos Alberto Montaner. Tenemos la de la I-15. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, una persona le preguntó a nuestro invitado que explicara el tema del voto electoral. El sistema electoral. El colegio electoral que es, en Estados Unidos, el resultado electoral es indirecto. Porque el voto de la gente directamente no determina necesariamente el resultado electoral. Bueno, es una cosa muy sencilla. Bueno, muy sencilla. Muy compleja, muy compleja. Muy compleja, pero sencilla. Eso es indecir. Lo que es lógico, pero es sencillo. Bueno, era lógico en 1787 cuando los estados deciden crear una federación con un gobierno federal y entonces los estados más pequeños necesitaban tener más peso y tenían sospechas de los estados mayores. En ese momento Virginia, por ejemplo, era un estado grande desde el punto de vista de la población. Entonces, lo que se estableció era una votación indirecta. Hay que recordar que los padres fundadores no hablaban de democracia. Los padres fundadores hablaban de derecho, de constitución y de estabilidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande eso! ¡Qué grande era! Sí. Derecho, estabilidad y constitución. Y constitución. Era básicamente el objetivo. Pero también en principio eso estaba condicionado. Sí, bueno, mira, el hecho de que se vote un martes, por ejemplo, tiene que ver con las cosechas, con la lluvia, con los blancos, pues nada más votaban los blancos. No solo a género, si usted no tenía un burro, uno cuánto acre de tierra, hay una cuestión que alguien te va a votar. Exactamente. ¿Qué alguien te va a votar? Era más bien, Julio, el tema del color. El derecho a votar te lo daba tu realidad económica. No, 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 pero en la página del gobierno norteamericano... Remítete a Weber otra vez, que tú mencionaste lo otro día. No, en la página del gobierno norteamericano dice, sí, es sobre eso, dice que ellos estaban buscando un mecanismo de elección intermedio... Claro. ...entre el voto directo por el presidente, que usted señalaba, y un voto congresional. Un voto congresional que finalmente se estableció sobre la base de dos representantes por cada congresista, o un representante por cada congresista y un representante por cada senador. Son quinientos treinta y tantos congresistas, no, son cuatrocientos y tantos congresistas más cien senadores, que en general son quinientos y tantos. Y entonces, por eso son doscientos setenta en este momento los electores. Pero... Ahora, se vota por los electores, y los electores se eligen, y nadie sabe quiénes son realmente. Yo no sé quiénes son los electores. No, nadie sabe, nunca se dan la cara. Y es en diciembre que se cuenta. Sí, después de las elecciones ellos se eligen y en enero los electores. Se eligen los electores. Claro, lo que pasa es que cuatro veces, cuatro veces a lo largo de la historia norteamericana, ha salido presidente quien obtuvo menos votos individuales. Ahora, ¿qué nos garantiza? El último caso. Algo de Bush. Algo de Bush. Algo de Bush. Si, por ejemplo, Nueva York tiene diez millones de electores, un ejemplo, y acuden a las urnas, y esos diez millones de electores en el marco del voto popular, de cómo se hace aquí, ir a las urnas, escogen al candidato A. ¿Qué garantiza que ese elector, el superdelegado, va a votar por ese candidato A? En la mayor parte de los estados, creo que en 48 de los 50 estados, tienen la obligación de votar por el que más votos individuales voten. Votos populares. Pero lo que puede ocurrir, teóricamente pudiera ocurrir, que la diferencia no sea como ha ocurrido en el pasado, que ha sido una diferencia menor del tipo que sacó más votos, sacó más votos, pero no tantos más votos, y sin embargo el otro fue el que ocupó la presidencia. Pero pudiera ocurrir, teóricamente, que la votación masiva fuera en una dirección, y sin embargo, y el voto electoral fuera... O sea, no hay manera de... es un tema de confianza, o sea, no hay una manera técnica de garantizar que usted, en mi representación, vota por el que yo opté en la urna. Bueno, en la mayor parte de los estados, sí. ¿Cómo? ¿Cómo yo verifico eso? Bueno, no se verifica porque... ¿Por confianza? No, no, tienen que votar públicamente, tienen que votar públicamente por... Pero pudieran, en algunos casos, pudieran no votar en dos estados, no me acuerdo cuáles son, pero dos de los estados pudieran no votar por lo que demanda la gente. La idea de la votación de la democracia representativa es precisamente evitar los excesos, lo que llaman los excesos de la democracia directa. Entonces, colocar la responsabilidad de las decisiones en manos de personas... Algo como el Brexit, por ejemplo. Sí. Porque las mayorías se equivocan. No, las mayorías se equivocan, por supuesto que las mayorías se equivocan. Casi sí. La tontería de que la voz del pueblo es la voz de Dios, no, la voz del pueblo eligió a los nazis en los años 30. Claro, la voz del pueblo es el pueblo. La voz del pueblo... Le preguntan por Instagram, bueno, aquí nos estamos yendo a España, y la pregunta es la opinión que le merece la corrupción que se ha destapado en el PP, y qué opina en sentido general de Pablo Iglesias. También hay una pregunta relacionada con Venezuela, dice, ¿cree que Maduro se quedará en el poder? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, yo creo que la corrupción en el PP está demostrada. También está demostrada en el Partido Socialista, y está demostrada en Convergencia y Unión, que es el partido mayor, o era el partido mayor en Cataluña. La corrupción era la forma de financiar la política en... Yo recuerdo, yo viví 40 años en Madrid, y recuerdo perfectamente cómo se establecían los modos de financiamiento de la democracia y de los partidos políticos. Alguien necesitaba recursos de un banco, y entonces el banco le decía, bueno, tráeme un informe sobre la inversión en bananos en República Dominicana. Entonces el tipo copiaba de algún lado, le llevaba un informe y le pagaban un millón de dólares. Que desolven. No, no, claro, claro. Y fue así como se hizo. Incluso la figura delictiva de la influencia y de esa cosa terrible de propiciar que el amigo gane plata, eso no existía en el Código Penal español, hasta que se introdujo en la década de los 80. ¿Por qué? Porque son sociedades que han hecho las cosas así, desgraciadamente, mal durante muchísimo tiempo. Ahora hay la ventaja de que la enorme presión que hay sobre el Partido Popular y sobre el Partido Socialista, y en general sobre la clase política española, yo creo que hará que los políticos sean menos corruptos de lo que fueron y que se atengan a las leyes y que cuando no se atienen a las leyes sean castigados, porque la impunidad es lo que pudre todos estos sistemas. En cuanto a Pablo Iglesias, yo tengo la peor opinión de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque recibía dinero del gobierno chavista, porque lo he visto y se puede ver en YouTube defendiendo el modelo chavista en la televisión venezolana, porque sé cómo se hizo la Constitución y sé la importancia que tuvieron los profesores comunistas de la Universidad de Valencia en la creación tanto de la legislación venezolana como de la legislación ecuatoriana. Entonces, Pablo Iglesias recibió 4 millones de dólares de eso. También recibió dinero... Pero él personalmente... Bueno, su partido, él. Yo creo que él... 4 millones de dólares, como mucho, ¿no? Claro, es mucha plata, pero yo no... Es decir, es dinero para la actividad política. No para él personal, exacto. No, el Partido Popular también lo recibía para la actividad política y se lo distribuían y el Partido Socialista igual. En fin, pero es una forma de corrupción absolutamente negativa. También Irán le financiaba un programa de televisión a través del canal... O sea, más fuerte Apache. Claro, fuerte Apache. A través del canal de televisión que tenía Irán y que tiene Irán, el canal de televisión internacional. El español. En español, efectivamente. Entonces, creo que es una fuerza política interesante, importante y espero que no llegue nunca a la Moncloa. Ahora se ha quedado con el liderazgo de la oposición. Sí, porque se aliaron los otros. La otra era Maduro. Maduro y el poder en Venezuela. El futuro. Yo creo que Maduro está muy débil. Creo que hay dos gobiernos en Venezuela. Creo que Maduro es la cabeza visible, pero creo que ahí hay una dificultad muy grande con el cártel de los soles, con el señor Cabello. ¿Los militares? Los militares y Cabello, que ya es exmilitario. Además fue teniente, tampoco fue un general encumbrado, ni mucho menos. Pero tiene muchos recursos y tiene mucha gente colocada en el aparato militar. Mi impresión es que eso no va a llegar demasiado lejos, que la oposición, eso es un juicio personal, yo creo que la oposición se ha equivocado en no exigir la libertad de todos los presos políticos como condición previa para el diálogo. Porque es que no se puede, con Leopoldo López y con Antonio Ledesma y con todos los presos políticos que hay en Venezuela, no se puede llevar un diálogo adelante. Por otra parte, la iglesia católica... Antonio Ledesma es domiciliario ahora, ¿no? Se da hace un tiempo. Sí, está en la casa. La iglesia católica, como ocurre con Estados Unidos, está más interesada en la estabilidad y en la no violencia que en la democracia y en los principios de la libertad. Entonces, creo que es un interlocutor que no es lo más eficaz. En el caso de España, más que cualquier otra cosa, el tema de la corrupción es ya sistémico y creo que ha sido fundamental lo de la crisis económica. Sin la gran crisis económica, no se hubiese hablado tanto tanto de la corrupción del PP como el caso brasileño. Brasil no descubrió la corrupción de repente. No, no, eso tiene que ver con la crisis. Incluso yo no considero que el PP sea más corrupto que el PSOE. Hay un sistema perverso. Y hay una sociedad muy tolerante con eso. Porque es parte del entramado. Entonces, eso quizás es bueno señalarlo, como también diferenciar un poco el sistema de corrupción con el dinero del pueblo, con lo que la gente paga de impuestos, a lo que puede acusarse a Podemos, por ejemplo, que produce un programa de televisión para una productora privada de un país dictatorial. Entonces, ahí podría haber una crítica ética y ideológica de caramba. La empresa funciona en un país que se llama Irán, que es tal cosa. Pero ya ahí esto no es comparable con estas mafias que creó el PSOE y ahora creó el PP o una consultoría demostrable de especialistas en ciencias políticas o en derecho constitucional a un gobierno que también podría criticar que en el caso de Venezuela no. Entonces, esto podría tener algún elemento ético en el caso iraní. Porque lo de Venezuela no se puede hablar mucho porque en el caso de Chávez ganó muchísimas elecciones. Fue un gobierno democrático en términos de democracia representativa. El elemento, me gustaría señalar, es la parte de corrupción a partir del robo del dinero del pueblo español. Del público. Sí, que es un problema e insisto en eso, es un problema que tiene que ver con la sociedad y con los valores. Y además, son sociedades en donde no hay una condena moral al ladrón. Y eso pasa en toda América Latina. Es decir, no nos importa sentarnos a la mesa con el tipo que ha saqueado al país. No nos importa realmente. O como cuando se dice, por ejemplo, que han mentido, bueno, tampoco nos importa. La mentira forma parte, desgraciadamente, del arsenal de conductas. En los debates de Hillary Trump se medía la cantidad de mentiras demostrables que cada uno decía. Pero eso en política son versos. El asunto es que yo reacciono cuando tu corrupción afecta mi situación económica. Antes no. Claro, porque por eso dices muy bien, cuando hay un periodo de auge económico, pues no importa. No se ve. A vivir que son dos días. A vivir que son dos días. Claro. Que dicen los españoles. El dos por uno venezolano de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo es, Julio? Dame dos. ¿Qué es lo que es? Dame dos. Dame dos. Dame y fuera.